Hola chavales, bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, estáis viendo que está aquí la versión JP Ya que la global le quedan, como estáis viendo Allí, 18 días todavía Y bueno, quería empezar A ver si se podía hacer una serie de vídeos Pre-lanzamientos Para la hora de empezar, ¿no? Y me gustaría empezar con el tema de las cosas a tener en cuenta A la hora de empezar Para que no os satureis con la cantidad de cosas que te puede encontrar al principio Y que darle prioridad y que no merece la pena al empezar ¿Vale? Más que nada, para que no perdáis ni el tiempo Ni recursos, ni ese tipo de cosas Bien, empecemos por el tema de la historia ¿Vale? Que es lo principal, que te vas a tener que hacer el tutorial Llega hasta la parte que te Vas a promocionarte a Caballero Mágico Que vas a llegar al tema de los toros negros por primera vez Que ya podrás tirar lo que viene siendo la multi Y eso de perregistro, ¿no? Que es cuando hablas con Juno al terminar el combate De... con Salín creo que era De Juno con Salín al principio Y empiezas por ahí Si no han cambiado, que debería ser lo mismo Y el tema, una vez que tú ya termines el tema de los re-roles Que vale, que ese vídeo ya irá más patado Más cercano al tema del lanzamiento Pues el tema de lo que quería explicaros Para lo que podáis ir haciendo ¿Vale? Ya que mi experiencia, por ejemplo, en la Canadá Fue que me pude completar toda la historia fácilmente ¿Vale? O sea, la completé hasta tener en Cominsum ¿Vale? Como estoy viendo ahí Eh... sin mucho... mucho jaleo ¿No? Dicho esto Ya que, por ejemplo, empezaremos nosotros Si los tickets de historia Tendremos lo que viene siendo por estamina Podremos rushear la historia completamente Mínimo poder desbloquear lo que viene siendo PvP Tema de guild, etcétera Que será lo primordial, ¿no? Eh... Tema de las stages que te vas a encontrar por aquí En el camino Las típicas stages que puedes hacer Para conseguir tickets Conseguir gemas, etcétera, etcétera No tengáis prisas ahora mismo ¿Vale? No tengáis prisas ahora mismo Eh... simplemente Continúa historia tranquilamente Vais haciendo lo que viene siendo la historia Eso sí, no olvidéis de hacer las pescas Y las búsquedas diarias ¿Vale? Como tenéis aquí que tenéis 5 Pues tiene 5... 5 manitas verdes por el mapa Como estáis viendo aquí Que esto te va a ir dando recursos aparte Que en cada mundo Pues vais encontrando piezas de cartas, ¿no? Piezas de cartas, materiales, etcétera Cada mundo va a tener Una carta específica Que va a haber 9 piezas 9 creo que son Sí, creo que son 9 Eh... Que la va a poder ir consiguiendo Te va a... Conforme pinche en una ¿Vale? Yo como la tengo completa No me sale Te va a salir en cada... En qué zona está, ¿vale? Algunas de otras le dan historia Otras te van farmeando, etcétera, etcétera Y pillando las que podáis Que no sean de farmeo Al menos tal Si no te sale una vez buscando Y ha acabado el día No pasa nada Al día siguiente tiene más intentos ¿Vale? Hasta que te salgas Igualmente con lo de la pesca, ¿vale? El tema de la pesca, igual Gastar los intentos Tranquilamente Y tal Ahora Tema de historia Esto de aquí Ahora mismo No lo hagáis ni caso ¿Vale? Cuando os pida hacer X stage Hacedla Pero si no podéis completarla entera No... No os rayéis ¿Vale? Simplemente continúa historia Continúa historia Y haciéndola, haciéndola Cuando llegas a Rades Creo que si no me equivoco Te daban el tema de la guild Con March te daban el tema del PvP Y eso es continuando Cuando veis que os cuesta Y ya no podáis avanzar más Que los personajes están un poco Stucket En lo que viene siendo Un tema de estadística Y te mata muy fácil Y tal Bueno Os paráis Os vais al tema De farmeo de pociones Que es aquí ¿Vale? Y os vais Simplemente eso Y completando stage Hasta que podáis Lo que más podáis Mínimo Que podáis hacerlo fácil En auto ¿Vale? Si tenéis que estar haciendo 50 stages En manual Pues igual Os da un tumbo ¿Vale? Y haciéndolo hasta que podáis Que subís los personajes A nivel 100 Los 4 mínimos Que siempre vais a usar Y Y haciendo eso Ahora Una vez que ya paséis eso Continuáis otra historia Continuáis historia Continuáis historia Hasta que llegue un punto Que os la termines ¿Vale? Que ponga coming soon O que no podáis Por tema de equipo Que no podáis Tema de equipo Bueno Paráis un ratito Os vais aquí Al tema de equipamiento Que los equipos de farmeo Para cada stage Os lo pondré también ¿Vale? Que también tengo preparado Para un videito Para el tema de los farmeos Que eso imagino Que será más por lanzamiento ¿No? Lo que más interesa Son el tema pre lanzamiento Porque son las primeras cosas Que voy a hacer Esto a lo mejor Lo vais a tocar segundo día O tercer día ¿Vale? Los primeros equipos Que vaya a farmear Obviamente van a ser los pochitos Que seguramente sean los azules Temas de los amarillos Como mucho ¿Vale? Que te van a pedir Algunas cosas De misiones Y tal Después ya Conforme vaya avanzando Y podéis hacerlo Cuando lleguéis al 15 Ya poder gastar Prácticamente casi Todas las terminas En farmeo de equipo Para conseguir equipo LR Que es lo importante Otra cosa Cuando vayáis a farmear equipo LR Gastad comida ¿Vale? Comida verde Comida azul La que podáis hacer ¿Vale? Porque con comida Siempre va a tener Un porcentaje más alto Dejo de equipamiento LR ¿Vale? Cuando tengáis El nivel 15 desbloqueado Que es bastante importante ¿Vale? Sin comida te pueden dar LR Pero mucho menos El rate que tiene Por lo menos Para que no gastéis recursos Esto de aquí Podéis hacerlo También ¿Vale? Yo a día de hoy No lo suelo hacer mucho Porque total Estos materiales Ahora mismo me sobran Prácticamente Y esto de aquí Con evento Y eso te lo van dando No te suelen dar Materiales muy altos Siempre son verdes ¿Vale? Por lo que son Un state muy bajito O sea que diría Que no merece tanto la pena Con mucho lo que merece La pena es hacerlo Para que llevarte Las gemitas que te dan Sin más ¿Vale? Y esto de aquí El tema de los talentos Esto también es bastante importante ¿Vale? Esto cuando vaya haciendo falta Pues los farmeáis Si es verdad Que te cuesta un poquito Incluso aquí Que te pide 200.000 Pero tema de lo que viene siendo Materiales Aquí te van a dar los verdes Los bajitos también ¿No? Así que lo que más Centrarte en esto de aquí Porque el morado De momento no sirve para nada Y centrarte en tema De subir los talentos Porque los talentos también Te dan un boost Bastante importante No muy primordial ahora ¿Vale? Esto es más para mid-late game ¿Vale? Para el tema PV y tal Pero ahora mismo Esto sin más ¿Vale? Estas dos de aquí Estas dos state de aquí Olvidados Por ahora ¿Vale? Por ahora Fuera Tema de la torre igual Tema de la torre Eh... No sé si la tendremos Del tirón en plan Permanente Yo creo que no Pero ahora mismo Es más late game Porque yo ahora mismo Estoy por la planta 80 y pico Porque tampoco estoy Intentándolo mucho Porque como es permanente Tranquilamente Esto de aquí igual Esto de aquí Como son tickets de historia Que no te va a hacer falta O sea tickets de memoria Que no te va a hacer falta Mala historia Nosotros en global Pues esto lo podéis hacer Cuando queráis Siempre Intentar Terminar todos los tres Para que tengáis más rate ¿Vale? El tema de De los materiales que te piden Y tal Y el tema de cartas Pero eso es Más que nada Pues gastáis los seis Que tendréis seguramente Y cuando se vayan recargando Pues lo gastáis ¿Vale? O sea como no es Algo acumulable O sea no es algo acumulable No es algo que te requiera Mucho el tal Sin más Esto es lo que yo te he dicho El tema de las estrellitas ¿Vale? No hay prisa Esto es solamente Prácticamente para el tema De afinidad Porque después Para conseguir los materiales Vais a tener tiempo O sea que no hace falta Yo he llegado al punto De que desbloquean uno Y me lo paso todo en auto ¿Vale? Hasta que lo complete entero Así que ahora mismo No es necesario Rushar eso A no ser que Tengas que subir El tema de afinidad Pero eso Termina la historia Si vais encontrando cap Pues paráis Hacéis esta mina Para el tema De las potis experiencias Subir personajes Subir personajes Seguir la historia No podéis Paráis ¿Vale? Un poquito de equipo Y así Y el equipo es algo Que iréis mejorando Conforme tal Después ya cuando lleguéis A malade game Buscar un equipo LR en concreto Aunque ya tengáis uno Para el tema de estadística Aunque después se puedan Rrolear Bueno Sin más ¿Vale? Eso es Ahora mismo Irrelevante Tema de las misiones Que te van a pedir La primera puerta Son facilitas ¿Vale? No te va a pedir mucho Después a partir de la segunda Creo que ya te empieza a pedir Bastantes PVP Etcétera Así que La puerta La podéis hacer tranquilamente En un día o dos ¿Vale? Lo que te pida Y esas cositas Igual que el pase batalla El pase batalla Lo vais haciendo Conforme vais avanzando Te quedan 18 días Y yo voy por las 17 Y creo que son 25 O sea No es muy complicado Simplemente gastando esta mina Haciendo X stage Va haciéndolo diariamente ¿Vale? Tema del PVP Eso sí Gastar los 10 intentos ¿Vale? Que tengáis Después se te va recargando En el tiempo Pero bueno Eso ya es cosa vuestra Lo hacéis a primera hora Los PVP Después a última hora También los que tengáis Y bueno Se recuperen Cuando te duermas ¿No? Tema de esto También importante El tema del tiempo Que esté conectado Estoy recogiéndolo Porque son materiales Y gemas Que son muy buenas A la hora de tal El tema Lo que he dicho Del mapa Tema de los personajes Y mejorándolo ¿Vale? Si os sale en dupe Pues obviamente Se lo dais Lo suyo ¿Vale? Lo genérico Guardadlo Guardadlo genérico Por si os sale un banner Tocho Como viene siendo El Julius Tema de Noelia O que cuando saquéis Una vez el personaje Le he podido dar Los dupes genéricos Que los dupes genéricos Al final son Con las misiones Mensuales ¿Vale? Misiones mensuales Que te sacas dupe O cuando hay evento De un boss O algo Las misiones diarias Hacelas todos los días Todos Todos los días Sin excepción Son muy fáciles de hacer Tardar 5 minutos O menos Las misiones semanas Las vais completando Cuando te falte algo Que quede un día Por completar Pues completad Lo que os falte ¿Vale? Que simplemente Bueno, hacer cocinar Tema de hacer Tema farm De potis De experiencia Tema de subir Un equipo Tema de summon Podría hacer a summon Con la amistad O con la gratis Y el tema de mensual Igual ¿Vale? Completarla Porque son mucho material Lo que te dan Aparte de ticket Y aparte Para conseguir la llave Para el siguiente season Que esto es bastante importante ¿Qué más cositas Te pueden venir bien A la hora de Cuando inicie ¿Vale? A la hora cuando inicie El tema de la tienda Siempre vas a tener Tema de skip ticket gratis ¿Vale? Esto no Tema de skip ticket gratis Como vamos a ver Por aquí Si no me equivoco Tema de skip Skip ticket Skip 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 Aquí Tema de skip ticket ¿Vale? Que lo voy a tener aquí Siempre vas a tener Skip tickets Que te van a costar Bueno, pues 5 de estos dupe R Que al principio No merece la pena ¿Vale? Al principio simplemente Ahorrarlo de los R Hasta que tengáis Todos los R al maxeado Porque no os cuesta nada Van a salir muchos Y después ya gastarlo Lo que queráis ¿Vale? Si os sobran Pues nada Igual que los SR Los SR Hasta que no tengáis Todos los SR maxeados Pues no empecéis a gastar aquí Por mucho que queráis De la summon ¿Vale? Porque los SR Al final también los tendréis maxeados Que es muy fácil Y después ya os preocupáis Y compráis un montón Las que queráis Al igual que esta tienda No merece la pena Igual que esta Tampoco merece la pena ¿Vale? Porque simplemente Gastar recursos Que te hacen falta a ti Ahora mismo Para estas cosas Pues no ¿Vale? Y de aquí Si no me equivoco Tenemos lo que viene siendo Bueno, el paquetito gratis Que tendremos siempre Y aparte uno de skip ticket Que vamos a tener también gratis ¿Vale? Que ahora mismo no lo encuentro No sé dónde Narices está El de lo de skip ticket Creo que aquí Sí, aquí Vamos a tener skip ticket gratis Todos los días Así que sin problema Eso es ir recogiéndolo Igual que en la taberna De los toros negros Va a tener el tema De tiempo AFK Recoger la recompensa Y esa cosita Tema de la estamina Yo ahora mismo tengo Tres mil y pica Porque entre el evento Que hay de estamina Que te están dando estamina Por un tubo No te da tiempo A gastarla tanta Pero al principio Vais a gastar muchísima Y vais a tener muchísima O sea que eso Gastarlo en recursos necesarios Ya sea pues eso La historia Farmeo de poti Farmeo de equipo Que va a ser lo más esencial ¿No? Es lo que más Te va a ocupar tu tiempo Una vez que te empeces a farmear Cositas por aquí Por el mapa De cada mundo Vais a tener una moneda Que esa moneda Cada semanalmente Vais a poder comprar Las tiendas Materiales Que te van a venir bien Ya sea de comida Tema de afinidad Tema de esas cosas Que eso bueno Conforme vayáis subiendo el nivel Lo vais viendo ¿No? Que aquí pone nivel 3 Y aquí depende del nivel Pues haciendo cada cosa Te van a dar más puntos O menos puntos Y la recompensa Que te van dando Por subir el nivel ¿No? Obviamente el nivel 5 La mejor Pero ahí está ¿No? Aparte también te van dando tickets Te van dando materiales De esto Y estas cosas Esto es lo que te dan Por subir a este nivel Y esto es lo que te desbloquean En la tienda ¿Vale? Que es lo importante Eso ahora mismo Pues bueno Sin más ¿Vale? Si podéis comprar alguno Cuando estéis haciendo cosas Lo pilláis Si no pues Pasáis de ellos Tema de Una cosa importante A la hora de cuando Sumonéis las primeras veces Es cuando conseguáis Cartas R ¿Vale? Cartas R Que conseguáis No las gastéis ¿Vale? No las dupéis No hagáis nada Con las cartas R Si queréis equipar alguna Equipadla Pero no le deis dupes ¿Vale? ¿Por qué? Me dices que no le deis dupes Si las quiero usar Porque seguramente Como ya está implementado En JP Y todo el rollo Y aquí seguramente En Global Nos lo pondrán más pronto Vais a tener el tema De la Kill War Tema de Kill War Las primeras que son De hacer puntos Las primeras de hacer puntos Es Si dupeas una carta Te van a dar X puntos ¿Qué pasa? Que por cada dupe Creo que eran 50 puntos Y por cada dupe Completo de R Que tú llenes de dupe Te van a dar 250 puntos Que son bastantes puntos ¿Qué pasa? Que tus cartas R Vas a sacar un montón Aparte de que Las tiradas de amigos Que siempre dan cartas Como las que tú saques Sumoneando por X personajes Te van a dar muchísimas cartas R ¿Qué pasa con esas cartas R? Y esas cartas SR Que todo esto Por cada 6 prácticamente Porque son 5 dupes Más la carta Son 6 Van a ser 250 puntos Por carta que maxees Y eso es Muchísimos puntos Para la Kill War Y son muchísimas recompensas Que te dan En la Kill War Que son muy buenas ¿Vale? Así que esto Como consejo ¿Vale? Propio Y experiencia propia Ya de haberlo hecho No gastéis las cartas R Hasta que sea la Kill War ¿Vale? Si queréis usarla Equipa una Equipa ISR O SSR Pero no las dupéis ¿Vale? Si tenéis de sobre Y queréis tener una maxeada Vale No pasa nada Pero no las dupéis ¿Vale? Para ahorrar huecos Aquí la de esta Si no podéis Pues bueno Dupéis una Y ya está Y así ¿Vale? Lo digo por experiencia Te dan muchísimos puntos Para el tema de la Kill War ¿Vale? Igual que Esto de aquí El tema de las Cosas de Estamina Si tenéis Vais a tener mucha estamina Y vais a tener muchos recursos De estos Estos recursos gratis Vale Si lo podéis gastarle Ok Pero esto de aquí Guardadlo ¿Vale? Pues son 100 de estamina Por cada maleta ¿Qué pasa? Que contra más estamina Gastes En la Kill War También muchísimos puntos Que van a dar Si queréis gastar Uno o dos Porque queréis farmear algo O tenéis Las maletas azules Que son 50 Ok Guardadla Igualmente Con los eventos del principio Vamos a tener muchísima estamina Eh Este tipo de cosas A la hora de la Kill War Va a notar mucha diferencia De que una Kill Gase toda la estamina ahí Y te va a llevar muchísimas recompensas Dan muchos tickets Equipamiento LR Dan materiales de subida Dan de todo ¿Vale? O sea Una recompensa Muy muy tocha Para el tema de la Kill War Para tenerlo en cuenta ¿Vale? Así que Este tipo de cosas No la gastéis Y gastad La estamina que tengáis Que recuperéis al día O que tenéis en eventos O algo Que la tengáis ya acumulada No la que tengáis en el inventario ¿Vale? Eso es importante A la hora de eso Tema de comida Como estáis viendo Tema de los drops Que también Tenéis un vídeo de comida Pero si queréis Echale un ojo ¿Vale? Que os la dejaré seguramente Por aquí arriba Salda la tarjetita A la hora de comida Y aparte que tenéis en el Drive Un PDF con el tema de las comidas Y demás Eh Tema de drop Que es lo más importante A la hora de farmear Porque esto es un 10% más Y esto de aquí es un 15% ¿Vale? Las verdes Es las que siempre me suelen usar Mucho más Porque es más barata Y te dan bastantes cositas Así que te diría que De un inicio Es lo más importante A tener en cuenta En este tipo de cosas ¿No? Así que De momento Yo creo que es el consejo Que os puedo dar Para el tema De cuando iniciéis ¿Vale? Al igual que el mapache Que muchas veces Os sale por aquí En plan de aparecer un mapache Quedan 3 horas Y a por él Porque os va a dar muchísimo oro ¿Vale? No sé si son 300.000 O 400.000 de oro Que el oro Al principio Es muy escaso ¿Vale? Al oro al principio Se te acaba muy rápido Después te sobra ¿Vale? Pero al principio Te va a hacer falta Para subir tus personajes Tema de equipo Tema de varias cosas ¿No? Así que Es mi consejo Que os puedo dar Para el tema de inicio Que tengáis en cuenta ¿Vale? Si me ha faltado algo Y os había acordado de algo Decídmelo Mira te ha faltado esto Perfecto Y nada más Espero que os haya gustado Que ha servido información Recuerda que os haya gustado Un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao